Llegó el sorteo, llegó el sorteo, con el Cucu y el Ufeña, no, es terrible, y con estos amigos caricaturistas. Vamos al sorteo, señoras, señores, se va el pool y se va la estadía también en Cautantel. Hola, vale, no me dejan salir de acá. Dale, arriba, señoras, señores, aquí viene. El ganador es el del pool, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, 0-9, 0-9-5, 7-4-3, 0-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, la estadía, Cautantel, 0-9-9, 16-50, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, y el suplente por cualquiera de algunos que no conteste, 0-9-9-7-9-22, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, gracias, vale, muy amable. Bien. ¿Viste cómo regalamos acá en este bolito? No, sí, voy a venir más seguido, mirá, ya con la mortalidad, el Leverbus, me llego a pegar uno de los juegos estos, ya me voy contento, me lo había hecho, prácticamente me lo había hecho. ¿Podés reiterar a qué hora estás otra vez en el Radisson hoy? En el Radisson, esta noche, tal como lo hicimos ayer, 21 a 30 horas, he ver a la carta, la gente puede preguntar, o sea, si hay alguna duda sobre mi carrera deportiva, que a veces hay segmentos oscuros, ¿por qué? Las entradas, ¿dónde se pueden...? Las entradas en la Habitat o en el Radisson, van un ratito antes de la compra. Ahí está. Aceptamos peso, legumbres, todo lo que, argumentos no percederos. Oíme, ¿cuántos goles hiciste? Mirá, no es un atributo del lateral, la capacidad goleadora, bueno, o sea, perfectamente es un tipo que entiende el fútbol, yo no vendo ese humo, yo tengo un solo gol. ¿En cuántos años? En 17 años de carrera, un solo gol, en mi partido homenaje lo hice. Mirá. En mi partido de despedida. ¿En contra? No, lo hice a favor. ¿En contra, a favor, güey? En mi partido de despedida, en el segundo partido de despedida, porque yo tuve dos. ¿Pediste dos? Sí, tuve dos. ¿Por qué? El primero salió mal, se me logró. ¿Se qué? Se me logró. ¿Se me logró el primero? Sí, se me logró por errores organizativos. Sí, el otro. Yo contraté, yo tenía un sponsor muy fuerte en esa época, Jorge, un tipo que ponía taca-taca, la que había que poner, era empanadas Rossi, una semana, esa empanada. Él me daba cuatro docenas de carne cortada de cuchillo y sifones, sifones Berardi. Yo tenía la bebida y la empanada ya lista. Entonces yo contrato a un paracaidista para darle show, para darle super bowl, super bowl, porque yo fui allá arriba, piqué allá arriba. ¿Y? Entonces contrato, contrato un paracaidista y le digo, vos tirate con la remera de la marca de empanadas, y con la empanada caliente me caes en mitad de cancha, punta-pina y cero y me repartí las empanadas. Cortada al medio para que me rinda más. Le dije, no chupés, Alberto, le dije, pues le gustaba el trago. No me dio bola, se competió, calentó las empanadas además. Se tiró con las empanadas echando putas como cabrón en quiebra. Y generó una corriente cálida haciendo esto, lo embosó. Lo embosó, Jorge, yo no lo debía irse con las empanadas. Se me fue y cayó en un pueblo vecino. Y se me logró el partido este día. Se me logró, cupú. Lamentablemente, tuve que hacer eso. Tuve que hacer otro partido. Me quedo, en esta me quedo, pará. Se desmadró. Bueno, ahora en serio pueden hablar ustedes un poquito. Vamos arriba. Roberto, dale. Roberto, a vos, desde ya les agradezco. Sinceramente, de corazón les digo. Muchas gracias a ti. No era necesario, pero que... Esta es la revista de Ciudad de la Costa, donde mi hijo estaba dibujando. Enrique Carrique es el que destacó la revista. Él anota allí de Segardo Chiria. ¿Verdad? Te dejo y te dejo una guardada de jardín. Cómo no. Muchísimas gracias. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y... Bueno, acá tenemos el cuadro. Este va a llegar... A ver. El producto terminado. El producto terminado. Esto hay que romperlo, ¿no? Hay que romperlo. Hay que romperlo. Hay que romperlo. Mirá, eh. Miren esto. La verdad... Impresionante. El concurso salió a favor de silla también, eh. Muchísimas gracias a vos. Saliste con la pelota, no con un cambio. Muchísimas gracias, de corazón, sinceramente. Tú lo mereces, tú lo mereces. Digo... Tú lo mereces. No sé, me quedo sin palabra. Y por muchos años más. Muchísimas gracias. Y por muchos años más. Y por muchos años más. Sinceramente. Gracias, gracias Pato. Gracias Roberto. Voy a decirte algo. Mandar saludos a Héctor Gutiérrez, hermano del Tano, a la gente del rancho, presidente Raúl García, no me quiero olvidar de nadie, o sea, a Roberto Enamú, en fin, a todos los que nos conocen, desde ya que nos están mirando, muchas gracias y un abrazo grande a todos. Y bueno, y desearte la mejor de la suerte de aquí en más. Muchas gracias. Gracias, Jorguito. Gracias, Eber. Gracias, Eber. No, por favor, gracias por el invitado. Nos vemos mañana. Señoras, señores, sinceramente estas alegrías es lo único que pretende todo esto. Esto es un reconocimiento tal vez inmerecido, pero gracias, eh. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes por bancarme 15 años. Gracias, Cucu. Mañana a la una otra vez los espero. Chau, chau. Nos vemos. Nos arman su vida entera con finanzas estructuras.